Y entonces, ¿vieron lo del contralor? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo pienso, yo... Bueno, Guido va a tener una opinión diferente a la mía. Dale Guido, Pavel. Pero ¿por qué? No, yo pienso que primero la presión funciona, indiscutiblemente. Para aplacar y bajarle la presión a la olla de presión, el contralor tomó esa decisión. Pero a la vez, recuerden que el contralor fue denunciado penalmente. Sí. Entonces, yo creo que busca dos cosas la decisión del contralor. Primero, bajar la presión. Y segundo, tratar de que el caso o la investigación contra él por omisión de sus funciones públicas no prospere. Porque él puede alegar ahora que él cumplió con sus funciones. Entonces, yo sé que Flor va a tratar de esbozar una hipótesis de que no, que eso es una cortina de humo para desviarnos de otras cosas. Todo el manejo de esto de los gastos de movilización. No, yo creo que van a seguir pagándolos en un mes y ya. Bueno, vamos a ver. Eso yo no tengo la bolita de cristal para saber eso, te advierto. ¡Uh! Pero bueno, pero lo que sí es cierto es que el contralor insiste en cada comunicado que saca sobre este tema, lo contamina políticamente. ¿Y por qué? Claro, ahí le echó el muerto a Rigoberto González. O sea, ¿qué tiene que ver Rigoberto González? Porque antes nadie había presentado la denuncia. En esta ocasión, Ernesto Seño presentó la denuncia ante la Procuraduría de la Administración. ¿Qué tiene que ver Rigoberto González con eso? Entonces, yo no entiendo por qué el contralor como que tiene una piquiña ahí con Rigoberto González y como Rigoberto González le dan una discusión en la corte. Entonces, ahora cada vez que... O sea, eso aleja al contralor de la jerarquía que tiene el cargo que ejerce. Yo no sé si él se ha dado cuenta o sus asesores le han indicado que eso no corresponde con la jerarquía del cargo de contralor. Pero yo no tengo que defender a ningún Rigoberto González. No, no, yo no estoy defendiendo a Rigoberto. El Procurador y la Administración tienen que defender solo. No, yo no estoy defendiendo a Rigoberto. Yo sí lo que voy a decir es que... No, porque es que él tendrá sus razones y el contralor sus razones. Pero es que antes nadie había presentado la denuncia. Pero sí te digo que lo que me llama la atención es que hoy se... Ayer se anuncia esta decisión del contralor cuando el domingo, en debate abierto, no sé si ustedes lo escucharon, pero yo escuché al presidente de la Asociación de Alcaldes, Alex Lee, decir... Nosotros le habíamos pedido al contralor que nos quite los gastos de movilización. Entonces, creo que esto más que nada es como un movimiento político. Ah, ok, que lo hace ver que es por clamor popular. Válido. Que sacan sus peleas con el Procurador de la Administración. Válido. Pero sí coincido con lo que dice Flor. Al final, sí realmente se toma la decisión no por el clamor de la gente, sino por un acuerdo con los alcaldes que a la vez estaban pidiendo ahí bajarle la atención al asunto. Porque la gente como que está quejándose mucho de este tema. No sé si tú piensas lo mismo, Flor, porque yo creo que es más en esa misma línea, ¿no? Claro, ese era mi punto. Eso está bajando la presión, por supuesto. Pero yo creo que vamos a seguir entregándose a Dicke. Mientras concluyen las investigaciones, esa investigación va a ser B a balazo, porque les conviene. Si esa investigación se hace como debe hacerse y no hay documentos sustentatorios de cada centavo de lo que se han gastado los alcaldes en gasto de movilización desde el año que sea, ¿no? Porque es que no tiene que ver desde cuándo se está haciendo esto. Lo que procede es iniciar un proceso de cuentas para restablecer al erario público esos gastos sin sustentación, que de acuerdo con la ley de la Contraloría General de la República, cuando hay un gasto sin sustentación documentaria, se presume el faltante. Eso lo establece la ley 32 de 1984. Entonces, yo no sé cómo van a ser para sustentar esos gastos. Y disculpa, Guido, no sé si me meta en un conflicto de interés, pero ¿aquí qué rol tiene que jugar la Fiscalía de Cuentas en lo que está pasando? Yo te lo digo por tu experiencia, ¿no? No, pero ¿no crees que aquí hay un rol que tiene que jugar la Fiscalía de Cuentas? Bueno, y es que ya el Contralor dijo que va a investigar. Ahora, si la investigación consiste en una auditoría, un control posterior, que es lo que le corresponde también a la Contraloría hacer, ya que en el control previo falló, porque esos gastos fueron todos refrendados por los fiscalizadores de la Contraloría en esas juntas comunales y en esos municipios, lo que correspondería es lo que estoy diciendo. Si no hay sustento, entonces preparar un informe de auditoría y remitirlo con el alcance correspondiente de las cuentas a la jurisdicción de cuentas, ¿no? Eso es lo que corresponde. Interesante. Y a ver si tienen todas las facturas, porque lo que están planteando aquí es muy cierto. Yo tienen que tener todas las facturas. Oye, si por menos de eso... Yo no creo que se lo gastan siquiera. Es que ya sabemos que no se puede gastar tanta plata en movilización. ¿Cómo que no se lo gastan? No, Flor, si se lo gastan. Y eso le ingresa a ellos a su cuenta. Exacto. ¿Cómo que no se lo gastan? Eso se lo gastan. Hay que ver en qué se lo gastan. No se lo gastan en lo que se lo deberían gastar, en gastos de movilización. Nadie se puede gastar 3.000 dólares en gasolina, por favor. No, claro. No es que las picaduras de culebra y los corredores. Pero es que hay un elemento aquí... Y escuchen bien lo que han dicho los alcaldes reiteradamente. ¡Ojo, ojo! La fiscalización, dicen los alcaldes, recae en el Consejo Municipal. Ah, en todo caso, si hay sospechas, entra la Contraloría, como muy bien plantea Guido, y la Contraloría entonces entraría a hacer una auditoría. No sé si a todos. Creo que el ex Contralor Humbert también tenía un tema con las auditorías. De esos 185 auditorías a tantas juntas comunales. Y eso está todavía en proceso de investigación en la jurisdicción de cuentas. Precisamente por gastos sin sustentación. Exactamente. Algo similar que habría ahora. Ahora bien, yo si no lo veo, yo no veo que hagan eso. Yo no veo que lo hagan. Yo tampoco. Yo ahí si estoy en acuerdo, no creo que eso vaya a proceder así. Yo tampoco. Porque ya te digo, si proceden así, les va a tocar devolver ese dinero. O sea, a través de un proceso de cuentas. Exacto. El propósito del proceso de cuentas es la restitución de los dineros públicos mal ejecutados, o mal gastados, o mal erogados. Guido, ahí estás sacando tu parte Dinamarca como estamos en Cundinamarca. Bueno, sí, pero es que uno siempre tiene que aspirar, Flor, a tener un mejor país y no uno peor. Eso sí, me perdona, pero esa es mi forma de pensar siempre. Y siempre será así. No, es que aquí todos estamos esperando y aspiramos a tener un mejor país. No te equivoques. Estoy diciendo que eso no creo que va a pasar. Eso es todo. Pero sí se gasta la plata. De eso no hay duda. Pero no es lo que tienen, es mi punto. No se la gastan en movilización. Pero ¿qué se la gastan en movilización? No pueden satan en comida. El alcalde de Colón y el alcalde de Panamá tienen carro oficial, que tiene combustible oficial, que gasta en movilización. Por supuesto, tiene una vida de más, los ediles tienen flota vehicular. O sea, no solo el hotel, los ediles en general tienen flota vehicular. Sí, no, 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 eso ahí no hay. Oigan. Oigan, el anuncio ayer, hablemos del anuncio de ayer sobre el COVID. Eso, allá quería llegar. Hay cosas importantes, pero hay cosas que están contradictorias que hay, hay cosas que dice un decreto que no dice el comunicado y que otros hacen en la práctica. Bueno, a mí me llamó la atención poderosamente que casualmente se emite el decreto. El decreto trae unas instrucciones o parámetros para, en caso de que la persona resulte con la prueba casera positiva o negativa, trae unos parámetros para los contactos estrechos y amados. Por casualidad, ayer, la primera dama, Yasmín de Cortizo, anuncia a través de su cuenta de Twitter que dio positiva y el presidente es el primero que no cumple lo que dice el decreto. Claro, porque según el decreto, si él está bien vacunado y no tiene síntomas, no tendría que guardarse. Así es, no tiene que guardarse. Entonces, no se la tiene que rifar. Tiene que cumplir el decreto. No se la tiene que rifar. Tiene que cumplir el decreto que él mismo firmó. Pero bueno, no. Es correcto, pero digo, yo no sé, Guido. Si él no sabe cuánto gana, yo tampoco creo que sepa lo que firma. No, bueno, yo no sé, Flor. Tampoco podemos llegar a eso. Ahora, puede ser. Pero sí que... El decreto se firmó ayer mismo. No sé, ¿será que el presidente lo hizo antes de firmar el decreto? Eso puede haber pasado, Guido. Yo digo, estoy dando el beneficio de la duda. Sí, sí, está bien. Pero espérate, espérate, el tuit fue después. Pero es que, o sea, ustedes han escuchado que yo les digo aquí siempre que el ejemplo permea. Sí, exactamente. El buen ejemplo permea rápido, el mal ejemplo permea mucho más rápido. Entonces, si el presidente firma un decreto que establece un parámetro que si tú presentas un contacto con alguien que da positivo, pero no tiene síntomas y tienes el esquema completo de vacunación, yo asumo que él lo tiene, el esquema completo de vacunación. Claro, como no lo va a tener. Él mismo puso en su Twitter que no tenía síntomas. Entonces, ¿por qué tiene que aislarse? Esa es una de las contradicciones. Esa es una de las contradicciones. Pero a ver, en el túnica, mira, por ejemplo, si alguien en mi casa se contagia, como yo tengo las tres dosis, no tendría que guardarme los cinco días, ¿cierto? A menos que tenga síntomas. A menos que tenga síntomas. Espérate, espérate. Pero, exacto, si no tengo síntomas, digo yo, o sea, si alguien se contagia en mi casa, como yo tengo las tres dosis, no tendría que guardarme los cinco días y si no tengo síntomas. Pero, en el comunicado, debo hacerme la prueba al día cinco. ¿Después de guardarme o sin guardarme? No está claro. No, sin guardarte. No, sin guardarte. No, no lo dice. Yo lo busqué. No, no lo dice. Sí, es muy claro. Sí, sí, claro. Sin guardarte, porque si no tienes síntomas y tienes el esquema completo de vacunación, no necesitas hacer cuarentena. Exactamente, exactamente. Pero no lo dice. Pero no lo dice. Esa es una conclusión de ustedes. Yo lo busqué y lo dice. No, 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 no dice. La persona que tenga su esquema de vacunación completo, sin síntomas, que haya tenido contacto estrecho con un positivo. Estamos hablando en el comunicado. ¿En el decreto dice algo distinto? ¿Lo busqué? No, en el decreto, lo que pasa es que en el decreto lo que dice es quiénes deben guardarse. Exactamente. Entonces se colige que los que no están en ese grupo no deben guardarse. En el decreto dice... O sea, pero la palabra que más odio de tu vocabulario es coligen. Bueno, está bien, pero es que es deducción lógica, Flor. En estos días que era el Día Mundial de la López. Colige, colige, colige. Artículo quinto. Artículo quinto. Voy a leer el decreto. Artículo quinto. No se enojen. Deberán realizar cuarentena de cinco días las personas siguientes. Contrario a Censu, quienes no están ahí no deben realizar cuarentena. Eso es más lógico, no se puede. Y entonces dice... Yo colijo, tú colije, nosotros colivimos, ellos colije. Dos que hayan tenido contacto estrecho con paciente positivo y no hayan desarrollado síntomas, pero no tengan el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Esos que no tienen el esquema completo deben guardar la cuarentena. Los que lo tienen, contrario a Censu, pues no deben... Otra cosa que me pareció confusa. Flor, disculpa. Mira, el artículo 2 del decreto sí lo dice muy claro y no hay que colegir nada. Si el resultado de la prueba autoaplicada es no detectado, la persona se mantendrá en sus labores habituales. Si el resultado de la prueba autoaplicada es positivo, la persona debe acudir a un centro de hisopado público-privado y realizarse una prueba de antígeno o de PCR. O sea, ahora el elemento de la vacunación... Ahí está mi punto. Mira, el... De la vacunación más los síntomas es clave. Hay que repetir las pruebas positivas caseras en los centros de hisopado si salen positivas, repito. Lo lógico, en mi concepto, es repetir las negativas, sobre todo si hay síntomas. Yo entiendo, entiendo que lo hacen para obtener el certificado de incapacidad, pero es un trámite repetitivo, es un trámite engorroso y es un trámite que podría evitarse, ¿me explico? Yo pienso que si sale negativo y tiene síntomas, tiene que ir a repetirte, ahora no si sales positivo. O si sales positivo también, lo puedo entender, pero si sales negativo y tiene síntomas, es cuando deberías ir a repetirte. Sí, pero estamos hablando de cuando tienes contacto estrecho, no tienes síntomas, no tienes síntomas, no desarrollas síntomas y tienes el esquema completo de vacunación. Estoy hablando de este punto que también me pareció confuso. Listo. No, no, válido, válido. Y más, si hay otro elemento confuso, y es el tema de las pruebas autoaplicables, que el mismo decreto, y esta mañana sí hablé con el doctor Molto del Minza sobre el asunto, porque el decreto habla acerca de pruebas autoaplicables, pero lo último que sabías de las pruebas autoaplicables la semana pasada era que el Estado la iba a comprar y distribuir. Ahora, dice el Minza, que los particulares también pueden comprar las pruebas autoaplicables. Es más, se solicita a las empresas que también tengan disponibles esas pruebas para colocarlas. Claro, el punto ahí es, y decía el doctor Salir San Llorenz ayer, y es lo siguiente, la gente pobre entonces no puede comprar pesca cero, porque hay mucha inequidad. Lo que correspondía, según él escribió, es que el gobierno las compre y las reparte entre las personas que no las pueden pagar, como hace Estados Unidos. Yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos, y a su casa le llegaron cinco pruebas. Sí, pero... Entonces ella puede hacerlas cuando considere que se siente mal o lo que sea, ¿no? Bueno, pero eso lo dijo el gobierno la semana pasada, que iba a hacerlo, me imagino que estará cambiando... Exacto, pero no han cambiado la cosa. No, no han cambiado. Este decreto lo que hace es autorizar a las empresas a comprar y distribuir a sus empleados. Porque, si recuerdan ustedes, ya inclusive se autorizó la compra de esas pruebas autoaplicables para distribuir, que ese es el modelo gratuito, pero ahora también, la semana pasada no lo habían hecho, ahora sí autorizaron a las empresas a importar las pruebas que son certificadas por el Instituto Gorgas, que son las mismas autorizadas por la FDA en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Así que sí hay un paso más en ese proceso, y la presencia ahora de síntomas como elemento clave para aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con un positivo. Pero síntomas con una persona que tenga el esquema completo de vacunación, creo que eso es clave ahora dentro del proceso de identificación. Creando un primer filtro con la prueba autoaplicable y ya un segundo filtro para validar, entonces, a nivel de las autoridades, porque sí te hace obligatorio esa prueba rápida de antígeno al quinto día, con el MINSA, obviamente. Y mira lo que escribió el doctor Sallorenz, hay más falsos negativos que positivos con la prueba de antígeno. Una prueba de antígeno es confiable, preferiría tener una aplicación para reportar resultados al MINSA y no tener que acudir a un centro de hisopado para asegurar la trazabilidad. Es verdad, es verdad, eso puede ser... Y lo que les decía a las personas pobres, me hubieran gustado pruebas subsidiariedad por el Estado para gente con pocos recursos comparadas directamente a la empresa productora y no a los distribuidores para así evitar negociados particulares. Espero que pruebas sean baratas porque habrá inequidad hacia personas humildes. Es verdad, es verdad lo que dice el doctor Sallorenz. Y lo mismo lo escribió el doctor Javier Nieto. Oye, ¿saben qué? Me llamó la atención ayer y me alegro, y también me alegro del apoyo que han tenido de la ciudadanía, el Hospital San Fernando. Después del audio inescrupuloso, ese que circuló, advirtieron que van a demandar, porque ya está bueno este relajito, lo hablamos ayer aquí. Me gustó el apoyo que ha recibido el Hospital San Fernando, en plancha. He visto el apoyo en redes sociales al Hospital San Fernando y me uno a ese apoyo. ¿Ustedes qué? También, también nos unimos al apoyo. Claro, no, por supuesto. Eso, como dije, eso calificaría hasta de terrorismo de salud, como lo calificó el doctor Hernández en un tuit, también durante el fin de semana. Terroristas de la salud, le dijo a todas esas personas que desinforman, que hacen parte de la llamada infodemia, y que causan zozobra, porque hay gente que se cree esos videos, se cree esos audios. Lo llevaron un paso más allá con ese audio. Sí, no, no. Terrible, terrible. Oye, y sobre esto de poder salir si no tienes síntomas, aun cuando tu familia esté positiva, siempre y cuando tú estés vacunado con las tres dosis y no tengas síntomas, con esta decisión me parece importante que se refuerce una campaña del buen uso de la mascarilla. Sin duda. Porque, en verdad, esa persona que sale de la casa y mi hija se contagia. Yo salgo, puedo estar positiva, sí. Me va a pegar leve y yo también voy a contagiarlo más leve, pero puedo seguir contagiándolo. Entonces, yo sí creo que es importante y clave el buen uso de la mascarilla. Creo que se le debería dar un poquito más de importancia en cuanto a las campañas de docencia. Sin duda. De hecho, las recomendaciones para el Omicron es que las mascarillas que deben usarse de preferencia son las K95, que están sufriendo por la demanda un incremento en su precio. Y que si se usan las que nosotros usamos, estas de tres capas, debe usarse doble. Y con esta forma, es decir, con la cuerdita cruzada para evitar que haya... Mayores espacios de escape. Así es. Oye, y ustedes vieron ayer, cambiando un poco de tema, ya cero COVID, la diputada Aníbal Ábrego, ayer logró la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 698, que adopta medidas para las llamadas de atención al cliente. Y entre los objetivos de este proyecto, se busca que los call centers sean empresas nacionales con mano de obra panameña y también que las llamadas sean costeadas por las mismas. ¿Tú me puedes explicar cómo podría describirse esto si no es xenófobio? O sea, dime que eres xenófobo sin decirme que eres xenófobo y te presenté ese proyecto. O sea, ¿qué es esto? Es inconstitucional, obviamente. O sea, ¿cómo tú puedes, a través de una ley, nacionalizar toda una industria? Y lógico. Yo estuve leyendo el proyecto mismo, para no dejarme llevar por... Por la pasión. Por la pasión y las reacciones. El proyecto, si bien estoy en desacuerdo, porque es lejos de estimular la competencia y la competitividad del país, es un proyecto, si se quiere, proteccionista. Exacto. Sin embargo, no es para todas las empresas. Es solo para las empresas que presten servicios públicos. Igual. Pero aún para eso, también sigue siendo inconstitucional. Sí, correcto. Es decir, por ejemplo, para las concesionarias de telefonía, para las que prestan servicios públicos. Establece que las empresas deben costear el servicio de llamadas, porque en estos momentos, cuando uno llama a un call center con el número 800, el que paga la llamada es el que la hace. Sí, pero el punto principal es lo de la xenofobia, ¿no? No hay quien coste a las llamadas. Sí, por supuesto, porque estoy hablando de todo lo que tiene el proyecto. Y la parte negativa, por supuesto, es la parte de que la empresa tiene que ser nacional y tiene que estar ubicada en Panamá. O sea, si estamos hablando de un call center, el call center es quizá yo creo que el mejor ejemplo de teletrabajo. Sí, exacto. Entonces, cualquiera puede trabajar en un call center estando en cualquier lugar del mundo. No necesariamente en Panamá. Eso es un proyecto regresivo a etapas ya superadas. Ahora hay muchas empresas de call center que están abriendo oportunidades en Panamá para teletrabajo, casualmente, porque con esto de la pandemia se dieron cuenta que hay una oportunidad. Porque te imaginas que los panameños, ahora que está de moda, ¿cómo se llaman los...? Ay, los errantes tecnológicos, ¿cómo se llaman los...? Sí, eso tiene un nombre. Pero personas que están en cualquier parte del mundo y prestan servicios para empresas que están en cualquier parte del mundo. En Panamá hay mucha gente que presta servicios para empresas que no están en Panamá y son panameños. A ver, si ellos hablaron con los call centers... ¿Se imagina que hubiera...? Se tomó el trabajo de hablar con las personas que dirigen los call centers y preguntarles por qué eligen extranjeros en vez de panameños. A mí me encantaría saber si hablo con los call centers, porque eso no es por gusto. Hay una... Obviamente los call centers tienen la disposición y la necesidad de tener personas que hablen inglés fluido, porque allá no está su mercado. Entonces, si no encuentran... Y en Panamá los estudiantes no saben ni hablar español. Exacto. Entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, aquí estamos arrancándonos las garras del nacionalismo cuando lo que hay que hacer es mejorar la educación, no es proponer bobadas. Lo absurdo es que si un panameño quisiera... El Estado es el Sosantos proponiendo el Día de la Pollera. Oye, arreglen los problemas nacionales, o sea, tienen la oportunidad de estar sentados en el lugar donde se puede cambiar este país y se ponen a proponer bobadas. Bueno, lo de la Pollera no es una bobada, Flor. No, yo estoy hablando de Yanivé Labrego, y lo otro me parece que no corrige los problemas del país. Ese es mi punto. Entiendo con eso, pero no puedes decir que lo de la Pollera es una bobada. Tienes que tener... Pero lo de la Pollera sí. El otro sí, pero lo... Y no es que estoy defendiendo la propuesta del diputado. No, 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 yo soy clara. Yo lo de la Pollera no sostengo que es una bobada. Y lo otro sostengo no resuelve los problemas del país. Exacto. Entiendo tu punto que es un asunto de timing, avientándose tantos problemas en este país, pero sí tengo que reconocer que lo de la Pollera no es una bobada. No puede ser una bobada. No, no, yo no creo... Te repito, o sea, lo de Yanivé Labrego sí me parece una bobada. Y esto, como dije, y también como escribí ayer en Twitter, lo sostengo. Me parece que eso no resuelve los problemas que tenemos en este país. Exacto. No es un asunto de calidad. Aquí hay gente que no tiene agua. Aquí hay gente que vive en... Ese es el punto, pero debe quedar claro que la opinión de la bobada es tuya, no nuestra en conjunto, ¿ah? Yo no estoy diciendo que lo de la Pollera es una bobada. Mi opinión de la bobada es lo de Yanivé Labrego, lo de la Pollera sí. Yo no dije que la Pollera era una bobada. Yo dije que lo de la Pollera no resuelve los problemas. Para aclarar, para aclarar. Bueno, vamos a un cambio, que está el DJ Alex aquí haciéndonos señas hace rato. Vamos a un cambio y regresamos con más. Ya regresamos a Cuarto Poder. Hay que aclarar el tema este del proyecto de ley de la diputada Yanivé Labrego, que en Panamá debiese promoverse un concepto que ahora mundialmente se está aceptando. Primero, el home office como tal. Aquí en Panamá hay mucha gente que está trabajando para empresas del extranjero. Y segundo, el nearshoring, que es una oportunidad tremenda también para los panameños y para las empresas de poder buscar y calificar mano de obra, no solamente en Panamá, sino en cualquier parte del mundo. Y desde Panamá, o sea, la inversión se queda en Panamá. Así que creo que hay temas allí que todavía se pueden profundizar más, más allá de todavía estar rasgándose las vestiduras por nacionalismo. ¿Tú te imaginas cuántos panameños trabajan desde Panamá para empresas del exterior que si en esos países tuvieran legislación como la que pretende aprobar la diputada Ábrego, no pudieran estar trabajando desde acá. Es una legislación desfasada que corresponde a otras épocas ya superadas. Pero bueno... Ah, de que hay gente que aprueba. Obviamente hay un montón de gente que dice ¡Claro! ¡Magnífico aplaudir! Bueno, porque no entienden cómo funciona esto. Bueno, los xenófobos que se han comprado el discurso de que aquí a los panameños nos vienen a quitar el empleo. Exacto. Los extranjeros, cuando... Hay muchos panameños, pero muchísimos, que trabajan para empresas del extranjero desde Panamá. De todos los estratos sociales. Claro, personas que sí hablan inglés, ¿no? Personas que sí hablan inglés. Personas que están preparadas y capacitadas. Entonces, no es... Están enfocando la solución del problema por donde no es. La solución del problema, retomando lo que planteaba Flor, sería cómo mejoramos la educación. Cómo hacemos más competitivos a nuestros estudiantes y a nuestros egresados de colegios y de universidades para que no haya necesidad de estar haciendo legislación proteccionista desfasada. Ese debería ser el enfoque de diputados serios en la Asamblea. Tenemos a nuestro invitado. ¿Ustedes los oyen? Sí, te estoy escuchando. Es que nosotros no estamos escuchando. Ni yo ni el invitado los escuchamos bien. Ollamos muy bajito y con eco. Ah, sí. ¿Y ahora? ¿Ahora nos escuchas? ¿Ahora, ahora? ¿Ahora sí nos escuchas? Ahora es mejor mucho. ¿Aguido habla para ver? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Ahora sí, si yo oigo a Guido, oigo al mundo entero. Flor en pollerada. Flor, yo te vi una foto de una pollera. ¿Me parece o no? ¿Me equivoqué? Claro que tengo una foto de una pollera. Aún así considero que ese proyecto no resuelve. Por supuesto que no lo resuelve, pero le da una categoría a la pollera. ¿Qué es el problema para estar presentando un proyecto de la pollera? Por favor, hoy. Aquí un día decimos. Saca tu foto. Aquí un día no hay excusas. Para que no hay prioridades. Y lo sostengo ante quien se para el frente. Para ese tipo de proyectos, como el de la pollera, el almohábano, lo que sea, es que deberíamos tener un órgano legislativo bicameral. Y que la cámara baja se dedique a esas cosas. Y la cámara alta a otro tipo de cosas más importantes que pueden ayudar a solucionar los problemas. Tenemos al invitado como que lo veo que quiere hablar. Claro, por supuesto. No, es que no sé de qué hablan. Del proyecto de Yanivel Ábrego para que los call centers sean manejados y trabajados solo por panameños. Y del proyecto del día de la pollera. Mi punto en cuanto al proyecto de Yanivel Ábrego es que es una bobada y que además es xenofobia pura. Y en el tema de la pollera, mi punto es que no es prioridad porque hay otros problemas que deberían ser. Sí. El tema de los call centers es una tendencia reiterada por parte de la Asamblea de violar los derechos humanos de extranjeros que viven legalmente dentro del país. Panamá es una especie de, no sé cómo llamar esto, de convencimiento de que es legítimo discriminar a alguien por no haber nacido en este país. No lo es. Los tratados internacionales de los que Panamá forma parte nos obligan a respetar la dignidad humana de todas las personas que viven dentro de Panamá de manera legal. No podemos discriminar a alguien por ser extranjero. Aunque lo diga la Constitución, la propia Constitución establece la democracia del derecho internacional público en estos temas. Entonces, forma parte de la Constitución también la no discriminación y razón de nacionalidad. Y eso es lo que se da constantemente por parte de esta Asamblea y de la anterior. O sea, ya llevamos, creo yo, tres Asambleas reiterando leyes que discriminan contra los extranjeros. Y eso es xenofobia. Es xenofobia y es además mediocridad. Perdón, mediocridad. Porque no es cierto que los panameños no puedan comprender. Con algunos medios, muchos de los cuales están allí en la Asamblea, los que no pueden, y que andan buscando cómo asegurarse una chamba en algún momento. Vimos ayer también una carta, Carlos, bueno, un escrito que apareció publicado, creo que en la prensa, Guido, ¿verdad? Sí, en la prensa. En la prensa, en donde tú respondías a la famosa carta de Rubén Blades. Y creo que respondiste de una forma muy certera y aguda acerca de la realidad nacional. Y sí sería, bueno, por eso te invitamos a comentar acerca de eso, porque hubo muchos comentarios favorables y otros desfavorables acerca del escrito de Rubén Blades. Pero el tuyo sí pone de manifiesto claramente ese interés de algunos de querer convertirse como en el ungido. El llamado a tratar de solucionar todos los problemas siempre y cuando se le dé un cheque en blanco para que haga lo que le da la gana. Yo creo que tú hiciste un llamado a la civilidad y también a la responsabilidad en medio de todo eso. Y por eso queríamos conversar contigo, Carlos Ernesto. Sí, mira, yo creo que es cierto. A mí me preocupa mucho ese cuento de que viene una persona... El Mesías. El Mesías que va a venir a resolvernos los problemas. Lo estamos viendo en El Salvador. Y la historia de América Latina y de Panamá es rica en estos grandes salvadores de la patria que acaban de una manera muy mal. Muchos de ellos comienzan bien, pero todos acaban muy mal. Entonces, en realidad, el problema de América Latina, no solo de Panamá, es que nosotros necesitamos unos regímenes más democráticos, más particulares de los ciudadanos. Pero también necesitamos liderazgo democrático, liderazgo en esa dirección. Entonces, mi artículo lo que pretende es decir que estoy de acuerdo con el señalamiento y el análisis de Rubén Blades, pero que hay que ir un poco más allá. Que necesitamos un liderazgo que logre la participación ciudadana y la confianza entre los ciudadanos. que no discrimine, que no excluya, que sume, que no reste. Y yo creo que hay varios líderes políticos que pueden hacer eso. Eso es indispensable. En un país donde más de la mitad de la población está o cerca de la mitad de la población adulta está inscrita en un partido político, no podemos decir que las personas de los partidos políticos no pueden participar de este esfuerzo. Hay personas y hay personas. No podemos decir tampoco todo lo que se ha hecho es malo. Mucho de lo que se hizo antes por los propios partidos políticos fue muy bueno. Sin embargo, hay un desvío completo. La institucionalidad no existe, se ha destruido. Para poder cambiarla de una manera apropiada y permanente tiene que ser con el convencimiento ciudadano de que somos nosotros mismos los que tenemos que poderlo hacer. tiene que ser con un liderazgo que eduque, que eduque a la población, que enseñe, que no se sustente en sentimientos bajos y en exclusión de otros, sino que se sustente en sumar y se sustente en convencer de que el camino correcto es el de más democracia, el de más participación, el de respeto a la dignidad humana, el de el ciudadano en control de la cosa pública. mi mensaje no era crítico hacia Rubén, al contrario, era en elogio a lo de Rubén, pero lo que pretendía era señalar un mejor camino que simplemente el de una persona que va a llegar a resolver los problemas, que yo no creo que eso va a suceder. Sí, y también ayer Rubén Blaise manifestó una respuesta a los insultos que le profirieron en redes sociales como reacción a su primera carta de preguntas y respuestas, porque la gente tiende, a diferencia de Carlos Ernesto que hizo un análisis y hizo una advertencia también sobre el tema del Mesías, la gente tiende en redes sociales a insultar y a basar los insultos en falsedades, ¿no? Y entonces Rubén Blaise puntualmente respondió cada una de las críticas, comenzando por la del expresidente Martinelli y siguiendo con las otras que le achacaban una serie de deficiencias en su familia, qué sé yo, cosas que él respondió puntualmente. A mí me parece que hizo bien en responder porque aquello de que una mentira repetida mil veces la gente la considera verdad, pues hemos sido testigos de cómo eso puede suceder, ¿no? Así que... Yo sí creo solamente que uno tiene que ponerse un límite a eso porque si uno se pone a responder cada cosa que le dicen no avanza y el debate se queda, pierda altura, me parece. Pero yo creo que la respuesta... Una vez está bien, pero ya repetirlo, perdón, Carlos Ernesto. Sí, yo concuerdo, yo creo que la respuesta del Rubén fue poner los puntos sobre la guía. Ahora, todos esos ataques obedecen a un miedo político, a cálculos políticos. Las personas que están en este momento haciendo un cálculo político al 2024 y confunden el mensaje de Rubén con una amenaza hacia sus aspiraciones. Y ese es un problema que tenemos también en Panamá que nos... Y es parte de lo que dice Rubén que yo creo que es muy importante que los ataques son ad hominem, son en contra de las personas no en el debate, no se entra en el debate de lo que se plantea. Y el problema que tenemos y la razón de eso es precisamente por cálculos políticos. O sea, cuando no tienes argumentos para debatir el contenido del mensaje que se está dando entonces atacas a la persona y especialmente cuando le tienes miedo porque piensas que puede afectar tus aspiraciones para el 2024. ¿Y tú piensas que Rubén Blake pudiera tener un chance si corriera? Imaginémonos que decide correr, ¿piensas que puede ganar? No lo sé, yo mi mensaje es que nosotros necesitamos un liderazgo que esté dispuesto al sacrificio, es decir, un liderazgo que esté dispuesto a llegar, sumar a los ciudadanos, hacer el cambio de oírse. Yo creo que Rubén está en una coyuntura de su vida que podría ser una persona que haga eso. Hay otros panameños que también lo pueden hacer, yo no digo que solamente él. Sin embargo, él está dando el mensaje en esa dirección como también lo han dado un par de otros líderes políticos que hay. O sea, lo que trato de decir es que hay que sumar a todos los que están pensando en lo mismo y no atacarlos por la visión política. Ese problema que tenemos los panameños que es mucho más grande, que es la destrucción institucional, requiere de poner este tipo de ambiciones sobre la base de poder resolver el país a largo plazo. Y los ataques tienen por el lado del miedo a que alguien venga a resolver las cosas también. yo sí creo que primero que Rubén Leite se hizo bien al contestar porque dejó claro eso que estoy diciendo que son ataques a Paul Minen, cosas que no tienen nada que ver con lo que él planteó y de hecho no ve uno ataques con lo que él planteó. Lo que salen es a decir ¿y tú quién eres para venir a decir esto? Pues yo creo que cualquier ciudadano panameño tiene el derecho a salir a decir eso. no criticaría que lo haga. La crítica en realidad obedece a que le da miedo a algunos que él se convierta en un actor político en las elecciones del 2004. Sí, y de una forma u otra desnuda a aquellos que lo están atacando de esa manera porque independientemente de las voces críticas entre las que me incluyo porque yo creo que lo que dice Rubén Blitz ahora suena bonito pero su historia política dice otra cosa más allá el tiempo que fue funcionario y ese es mi punto pero no descalifico al Rubén Blitz como figura política y que si él se interesara en una verdadera campaña como Dios manda para el año 2024 sí puede ser evidentemente que un factor imponderable dentro de este escenario político de eso no hay duda independientemente tendría que venir a Panamá este año porque este año en verdad es clave para las campañas este año sería su año si él quiere realmente participar en el 2024 tendría que estar ya en Panamá ya ahora ese es mi punto ese es mi punto y no lo vemos no lo vemos por aquí todos hemos hablado de la necesidad de que haya una oposición realmente unida que sea uno contra uno para poder ganarle a Ricardo Martínez si decide correr entonces también podrían pensar en la posibilidad de una alianza opositora pero de verdad una alianza no dice que tres opositores no un solo opositor pero hay que ver eso lo permiten los egos de quienes quieren correr ahí es donde tampoco lo veo porque ya tampoco veo eso pasando ya en el pasado y yo creo que en su escrito él describe lo que pasó en ese momento de la historia en donde él era candidato y toda la oposición trató de hacer una alianza para ir en contra del PRD en el año 1994 y no se hizo y él estaba ahí y lo dice muy claramente ahí que por él y las ansias políticas pero ojo él estaba en ese momento de la discusión y él fue candidato él fue uno de los siete entonces él sabe de lo que está hablando ahora él, Flor él plantea en su primera carta que él no cree y en eso coincide conmigo que Ricardo Martínez le vaya a ser candidato ah ya ese es otro análisis por distintas circunstancias que rodean al señor pero ya ese es otro análisis no, sí pero es que él parte de esa base claro así que ahora pero él se queja en todo su escrito del ataque de Ricardo Martínez sí, yo difiero un poco de lo que ustedes señalan porque yo creo que lo que él plantea es que no debe haber una alianza en contra de debe haber una plataforma para poder lograr cambiar las cosas y eso o sea no es coyuntural es a largo obviamente con los ebos va a ser muy difícil pero allí se demostrará quienes realmente quieren resolver los problemas del país o no si se logra hacer algo así yo creo que hay varios niveles hoy en día que este tipo esto va a mi expectativa es que como dice Flor él venga a integrarse a tratar de generar un movimiento por esa vía entonces simplemente sea un líder más esperemos que para Flor me hizo una pregunta por Whatsapp con relación al tema de la xenofobia y de las prácticas de que viven a los extranjeros que habitan Panamá a ejercer una profesión y de hecho es una violación al derecho al trabajo yo lo que creo es que toda persona que vive reside en este país de manera legal debe ser tratado exactamente igual toda persona que no debe haber discriminación si usted vive en Panamá y es extranjero tiene que poder ejercer cualquier profesión toda su residencia que es donde usted vive por supuesto cumpliendo con los requisitos técnicos de esa profesión yo no tengo ningún problema que venga un señor de Nicaragua y que se establezca en Panamá y se case con panameña y decida ejercer derecho yo no tengo ningún problema con eso no creo que eso vaya a afectar a los otros abogados al contrario yo creo que va a contribuir a oxigenar la profesión como ha sucedido en otras actividades económicas del país entonces mi punto es simplemente no podemos ser un país discriminado que cada vez tenemos que respetar la dignidad humana y no podemos estarle violando los derechos a nadie muy bien muy claro muy claro gracias Carlos Ernesto por acompañarnos aquí en Cuarto Poder tenemos una pausa vamos al canto ya regresamos porque vienen las efemérides y vienen los saluditos de Flor aquí en Cuarto Poder y hasta que llegue el jingle la presentación las efemérides de hoy es que metele jingle Flor ¿cómo tú lo cantarías Flor? yo lo cantaría en un día como hoy ya la mete aquí está aquí está esa misma bueno hoy hoy es martes 25 de enero tú tranquilízate Flor tiene equipo y todo para hacer eso así mismo hoy es martes 25 de enero de 2022 es el 25 quinto día del año quedan 340 para finalizar este giro de la tierra alrededor del sol en las celebraciones internacionales no encontré casi nada pero la que más me llamó la atención fue que hoy es el día del Irish Coffee el café irlandés ese que va cargadito con algún tipo de bebida espirituosa en un día como hoy de 1554 el padre jesuita José de Anchieta funda la ciudad de San Pablo que hoy es la ciudad más grande de Brasil y una de las más grandes del mundo en 1858 Victoria hija de Victoria de Inglaterra contrae matrimonio con Federico III de Alemania la notoriedad del evento convirtió a la marcha anupcial de Félix Mendelsohn interpretada durante la ceremonia en una de las melodías matrimoniales más populares incluso hasta nuestros días en 1915 Alexander Graham Bell inaugura el servicio transcontinental en los Estados Unidos en 1961 el presidente John F. Kennedy se convierte en el primer presidente que realiza una rueda de prensa televisada en directo en 1981 Yang King la viuda de Mao Zedong es sentenciada a muerte en 1998 se produce la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba siendo el primer pontífice en visitar la isla y en 2011 en la República Árabe de Egipto se inician una serie de protestas llamadas o conocidas como la revolución de los jóvenes por las malas condiciones de vida todo eso sucedió un día como hoy 25 de enero en un día como hoy y ahora vamos a los saluditos Flor los saluditos de hoy van para cántatelo cántatelo tú mismo no, no, no eso mira que no le tengo Guido me tiene que cantar a mí y yo le canto a él y ahora vienen los saluditos nunca pensé escuchar esto yo pensaría que tú puedes darle tu try a ver vienen los saluditos Flor hombre no hombre tampoco así pero bueno los saluditos hoy van para el contralor que yo no estoy todavía clara si son saluditos positivos o negativos yo pensaría que no son positivos pero bueno el tiempo dirá si son positivos o no con el anuncio de ayer y el otro saludito va para el presidente Cortés porque en verdad tiene que empezar a leer los directos que firma y ser consecuente con ellos esos son los saluditos muy bien lo del contralor de verdad que lo del contralor está en un área gris es un área gris no sabemos qué fue lo que originó el asunto pero es válido mira sea la razón que sea quizás lo importante es que la opinión pública se ha enfocado en un problema y en un problema realmente grave que existía en la manera en que muchos alcaldes y representantes estaban utilizando los gastos de movilización creo que ese elemento es importante aquí me parece que independientemente de lo que haya provocado la decisión del contralor ese elemento es importante y por lo menos siento un precedente no sabemos al final si va a haber resultados del presidente o no implicaría una auditoría enorme que tendría que hacer el contralor no sabemos si lo va a hacer tampoco oye pero si la contraloría de Freddy Humber ya que al contralor Solís le gusta referirse a Federico Humber hizo la auditoría de los gastos de 185 juntas comunales porque el contralor Solís no puede hacer una auditoría a los gastos de movilización que ya es una pequeña porción de los gastos de los municipios de juntas comunales que los hayan utilizado durante este tiempo yo creo que es perfectamente posible falta voluntad política una pequeña cosa un pequeño detalle yo si no creo que haya voluntad política en esta oportunidad quizás en la época del contralor Humber si había esa voluntad política hoy en día no hay por la razón que sea pero yo no la veo esa política ¿por qué? habría que preguntarse también en ese momento pero en este momento ni siquiera hay eso si así es si si es cierto si es cierto es duro pero es así Flor es verdad y no lo oí no lo oí no lo oí digo que es duro pero es así si así que nada pues se nos acabó el tiempo bueno se nos acabó el tiempo gracias por acompañarnos si usted sigue en Telemetro viene El Brunch y nos vemos mañana en Cuarto Poder hasta mañana DK mañana si te vamos a tener los jingles ¿cuándo vamos a tener? porque si no vamos a tener que aguantar a Flor cantando por un lado y a Guido también se escuchan mejor así se escuchan mejor así dice que la gente está pidiendo que mejor canten ustedes su jingle canten su jingle ya no hay jingle chao hasta mañana hasta mañana chao no hay jingle no hay jingle ¡Gracias!